Música Contame Vicente, ¿de dónde viene Delta y Mar? Surgió en un lugar muy hermoso en la isla de Córcega a donde desemboca el río Fango en el mar Mediterráneo es un lugar que me hace recordar la desembocadura del Bío Bío en Concepción en mi ciudad en Chile Ahí fue a donde llegó la inspiración de escribir un tema sobre la canción del muy conocido cantautor chileno Víctor Jara Esa canción se llama Plegaria para un labrador Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua Pese a esa historia cuando Vicente me contó que iba a escribir un tema Delta y Mar a mí me evocó enseguida nuestra historia el dúo, el Delta que está al norte de Buenos Aires el Tigre y el Mar de Concepción ¡Suscríbete! 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 Y pensé en nosotros dos en las similitudes de nuestras vidas de hijos de inmigrantes que regresan como inmigrantes a Europa y que crecen con esa dualidad de los dos mundos y ese viaje que tenemos en este repertorio dado que hay músicas escritas por nosotros músicas chilenas, músicas argentinas y de compositores alemanes amigos de Vicente Estos compositores Wolfgang Barsch de Bielefeld y Rudiger Blüema de Mönchengladbach son compositores clásicos para ellos el rock, el jazz y las músicas del mundo siempre han sido muy importantes y forman gran parte de su identificación artística y de su idioma musical Así fue que han tenido la idea de integrarse en nuestra formación con sus ideas y estoy muy feliz de que podamos interpretar sus obras ¡Gracias! Para mí fue muy importante la llegada de esos nuevos sonidos tanto de los compositores alemanes como de las nuevas composiciones de Vicente me han llevado a mí también a escribir de una manera distinta ya que el dúo se está alejando del primer repertorio de los primeros repertorios más cercanos de las sonoridades tangueras y es un verdadero placer descubrir nuevos horizontes para esa pasión que tenemos de mezclar el sonido del bandoneón y de la guitarra y descubrir nuevos colores Dentro de esas conversaciones que tenemos ayer descubrimos algo muy gracioso que a veces decimos en Argentina, en Sudamérica para ir a Europa decimos cruzar el charco y resulta que la traducción literal en alemán existe Bueno, ese tipo de coincidencias nos reconfortan en la idea de que finalmente este mundo es uno solo y que la música es una sola un lenguaje universal y que esperemos se note en nuestro nuevo disco Delta y Mac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!